El momento lamentable es que en la medida que decimos Feliz Año Nuevo y que debería ser nuevo por todo lo que vivimos en la Navidad, que el primer regalo que recibamos nosotros en la Cruz Americana sean cuatro feminicidios y anteriormente una tienda. Por eso creo que hoy día del Poder Uncial es importantísimo que no se pueda funcionar bien. Cuando haya más unión en la familia, cuando se respeten más los derechos humanos, cuando se debe también de vivir naturalmente de conmoción y de impunidad y de esa manera podemos tener también una sociedad completamente diferente. Cuando haya más equidad, los bienes lleguen a todos y de ese modo también haya más educación y que se tendrá en los países que no queremos que no crezcan. Pero lamentablemente, ciertamente es una gran fuerza para el otro país. Conmoción, conmoción y conmoción, 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 conmoción y conmoción. Y que la justicia es un mundo de nuestra sociedad muy grande. Gracias por ver el video.